...de Dios, del llamamiento principal, y hablamos de algo muy importante de lo que es mi llamado y lo que es su llamado, ¿no? Y que a veces nosotros podemos confundirnos, que nuestro llamamiento es dejar todo atrás y que también vimos la semana anterior al campamento que el llamamiento tenía que ver en salir de una vieja naturaleza y fuimos llamados a habitar en una nueva naturaleza que es Cristo en cada día, en cada uno de nosotros. Ese llamamiento es a dejar un ámbito, es a dejar una manera de vivir para vivir ahora en Cristo en cual cada uno de nosotros hoy estamos. Entonces, nuestro llamamiento tenía que ver también con salir de un hombre, salir de una creación, salir de un pacto, salir de un ámbito y entrar a otro, entrar a este llamamiento de aquellas cosas que fueron hechas en Cristo por medio de la cruz. Esto debe quedar muy claro en cada uno de nosotros, que el llamamiento fue a salir a salir de un ámbito, a salir de un pacto y hoy estamos caminando en un nuevo y maravilloso nuevo pacto que es estar en Cristo. Por eso, este llamado no es una serie de tareas o de instrucciones de Dios, sino siempre, sino la siempre creciente experiencia de la conformación en nosotros de la expresión de Cristo que reside cada día y va siendo formada en nuestra alma. ¿Hasta ahí me sigue? Si no me sigue, lo siento, pero bueno, vamos, hasta ahí puedes leer o puedes participar en las clases que hemos tenido la semana anterior a esta o leerlo, buscarlo, hay por todos lados, hay muchísimo material. Por eso es lo que creo que cada uno de nosotros sí vamos entendiendo claramente a qué fuimos llamados. Hoy quiero empezar diciendo que nosotros no fuimos llamados a ser un montón de cosas, sino que fuimos llamados a ser realmente, que llegamos a ser lo que Dios ha determinado en su Hijo Jesús, en su Hijo Cristo. Por eso, no es nosotros, la vida no tiene que ver con un lugar, el llamamiento no tiene que ver con un cumplimiento de cosas que nosotros tenemos que hacer, sino que tiene que ver con una conformación a la imagen de Cristo a través de la revelación de lo que Él es y también lo que se va formando en nuestra vida. A ver si lo entiende. Una de las cosas que la iglesia o los creyentes han luchado mucho, que creen que muchas veces el llamamiento que tenemos de parte de Dios es hacer, es hacer muchas cosas, es llenarnos de actividades. No digo que está mal, pero no es el llamamiento al cual Dios nos ha puesto. Por eso hoy tenemos, cuando tenemos una falsa enseñanza o hemos aprendido algo mal, hoy tenemos un montón de gente en la iglesia o diferentes lugares donde están tratando de llenarse de actividades para ver si pueden tener paz interior o para poder agradar al Padre o para poder agradar a Dios o hasta a veces a su líder espiritual o donde quiera que está. Y Dios no nos llamó a hacer cosas, sino que Dios nos llamó a que podamos vivir en Él y que ese Él, que es Cristo, que podamos vivir en su voluntad. Lo podríamos poner así. Dios no nos llamó a hacer, sino que en primer lugar Dios nos llamó a que podamos vivir en el querer de Dios, no en el querer mío, sino en el querer en su voluntad, en lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Por eso hoy encontramos muchas veces que hay personas, es concebible que una persona pueda sentirse aburrido en la religión, pero es inconcebible que una persona sea aburrida en Dios. Uno puede entender que una persona se aburre en la religiosidad. Quizás si vos hoy estás aburrido en la vida que tenés en el Señor, deberías preguntarte, si estoy realmente viviendo una vida religiosa o estoy tratando de alcanzar vivir una vida en la religión, religiosamente es muy probable que tengas una vida aburrida. Pero es inconcebible, no se puede entender, una persona que vive en Cristo, una persona cuando Cristo ha tomado el control y el gobierno de nuestra alma que pueda aburrirse. Porque caminar con el Señor todos los días es una aventura, es saber que es un misterio, que se va a ir revelando en la medida que por medio de esa fe que expecta, esa fe que es una expectativa que tenemos en el Señor. Yo lo veía al nene este cuando la puerta se abría porque la tía le dijo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y tenía los ojos así clavados en la puerta. Cuando se ve que hacía mucho que no lo veía porque se quedó parado, no sabía qué hacer. Y la madre le decía, anda, la tía le decía, anda, anda, abrazalo, es tu papá. Entonces yo creo que muchas veces nosotros hemos perdido esa expectativa de saber que hoy estamos en Él y que Dios no está esperando que hagas un montón de cosas, sino que Dios está esperando que ese Cristo que te habita en cada uno sea revelado, sea vivido y sea expresado por la iglesia, por vos y por mí. ¿Se entiende? Entonces, diga así al que está al lado, a eso fuimos llamados. Esto es lo que nosotros tenemos que obedecer, es a esa verdad que se nos va revelando, esa verdad que vamos conociendo. En el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 20, Jesús dijo algo muy fuerte. Yo lo que voy a decir ahora es fuerte, porque Jesús lo dijo. Pero dice, y está en rojo en mi Biblia, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es fuerte lo que Jesús dijo, porque acá podríamos decir que a veces o hay gente que se siente habilitada, se siente una vida porque, bueno, tengo milagros, estoy declarando, estoy profetizando, recibieron el regalo de la vida que es Cristo, pero todavía no lo han conocido. Porque el Señor dice, yo a ustedes no los conozco, no sé de dónde son y son hacedores de maldad. Entonces, si usted lo ve por ese lado, Jesús no nos está instando a que tengamos una serie de actividades, sino que nos está invitando a que podamos tener en primer lugar el que sepamos a qué nos ha llamado, cuál es la verdadera expectativa que tiene Dios, qué es la expectativa de Dios para nuestra vida, ¿se entiende? Por eso todo lo que es llevado a cabo, podríamos decir en el llamamiento de Dios, en Cristo Jesús, podemos ver que son el resultado de la esperanza, no son la meta, son el resultado de esa esperanza que está en cada uno de nosotros, de esa expectativa que tenemos. Si nosotros pusiéramos la palabra meta, la meta, dicho de una manera muy simple, ¿cuál es la meta de Dios? Es que Cristo, o esta fe que expecta, esta expectativa, es que Cristo sea qué, sea formado en cada uno de nosotros. Ese decirle que está al lado es tu llamamiento. Es que Cristo sea formado, es que Cristo sea forjado en nosotros. Por eso es interesante lo que saber en nuestra vida, como dicen las Escrituras, que hay, diga, hay una sola esperanza en nuestro llamamiento. Diga, hay una sola esperanza en nuestro llamamiento. No hay muchas expectativas diferentes hacia donde Dios nos conduce el llamado de Dios. No hay muchas expectativas hacia donde nos conduce el llamado de Dios. Este llamado de Dios, o esta expectativa de Dios, nos conduce hacia un lugar. ¿Sí? Por eso hay muchas personas en quienes van experimentando esta expectativa de Dios, nos vamos dando cuenta primero que lo primero que tenemos que saber que Dios, diga, Dios plantó una única semilla incorruptible en cada uno de nosotros. Y si nosotros podemos tener eso en nuestra mente, podemos esperar esto. Su esperanza o su expectativa es que su semilla, ¿qué pasa? Se incremente en cada uno de nosotros. Si Dios sembró una semilla en nosotros, ¿cuál es la expectativa de esa semilla? Que crezca, ¿cómo empezamos leyendo lo que dijo Jesús? Que dé fruto y que por sus frutos, ¿o qué? Los conoceréis. Una semilla tiene una vez sembrada, ¿qué tiene? No una esperanza, sino que tiene. ¿Una qué? Una expectativa de lo que está en la semilla, ¿qué va a pasar? ¿Se va a qué? Incrementar. Por eso este llamamiento nos conduce a algo, nos conduce a algo más. Como dice el versículo al final que leímos al principio, dice, para que sepáis cuál es la esperanza, a qué los ha llamado y sigue leyendo. Y cuáles, de eso vamos a ver ahora, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué entiende usted por herencia? A veces nosotros cuando hablamos de herencia, dice, ¿qué le voy a dejar yo a mi hijo? ¿Qué le voy a dejar a mi hija? ¿Qué le voy a dejar a esto? No está mal, pero no está hablando de esa herencia. Está hablando de esa expectativa. Que esa semilla, ¿cuál es la herencia del sembrador? La herencia del sembrador es que eso que sembró crezca, se incremente, se multiplique. Esa es la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso muchas veces hemos hecho un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso entendemos que Dios nos llamó a una sola expectativa. Dios nos llamó a una sola herencia. Digan, a una sola herencia. No tenemos varias herencias. Y eso en el mundo natural es normal. Usted puede dejar una casa, eso no hay ningún problema. Pero Dios nos llamó a una sola herencia. ¿Cuál es la herencia que el Padre busca? Nosotros somos la herencia de Dios y también somos la herencia para Dios. La iglesia fue la expresión de Dios en la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso muchas veces nosotros rara vez admitiríamos que hacemos la esperanza que nuestro llamamiento equivale a nuestras aspiraciones. Cuando nosotros tenemos un grave problema a veces entre su llamamiento y mi llamamiento. Y ahí confundimos, porque no es mi llamamiento decirle a quien está al lado, es su llamamiento. Entonces, ahí empieza cuando es mi llamamiento, ahí empiezan mis expectativas, ahí empiezan mis aspiraciones, un ministerio de grandeza. Ahí vemos realmente triunfar, lo que los hombres llaman hay que triunfar, hay que tener éxito en la vida. Y eso a veces venimos con esa mentalidad a la iglesia, con esa manera de pensar de los hombres y creemos que la herencia, la expectativa está planteada en lo que plantean los hombres. Pero Dios no, tampoco Dios no dice que vos no vas, tampoco Dios no quiere que vos no progreses, pero no tiene nada que ver con lo que Pablo está hablando acá. Porque hoy cuando andamos detrás de las expectativas humanas o de las aspiraciones en los ministerios, hoy tenemos mucha gente que se ha corrompido. El diablo no llegó a ser diablo por diablo, el diablo llegó a ser por una mala aspiración, quiso ser igual que Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Eso le podríamos llamar nosotros orgullo, vanidad, es cuando nosotros empezamos a tener aspiraciones personales y no que Cristo sea formado en nuestra vida. Cuando una persona a veces se aparta de los caminos del Señor, cuando empezamos a poner falsas aspiraciones de logros personales, de conquistas personales, muchas veces la palabra de Dios nos enseña que el dinero no es malo, el problema del dinero es el amor al dinero. El dinero no es malo, necesitamos para vivir, como dijo uno, calma los nervios y un montón de cosas más. Pero el problema está en la aspiración que va generando en nuestra vida, en el poder. Cuando una persona a veces se corrompió, cuando empezó a tener posturas de poder, la corrupción a veces no entra. Yo he administrado muchas veces los matrimonios que después llegan a una separación y me dicen, mirá, cuando nosotros no teníamos ni para comer, que construimos la casa, ladrillo por ladrillo, íbamos luchando los dos, hicimos los dos, comíamos con una cocina a leña. Y ya cuando empezamos a crecer nos olvidamos de todo eso y empezaron con otras aspiraciones y todo terminó en una bancarrota. También muchas veces la vida espiritual, cuando creemos en nuestra vida que son nuestros logros, que son nuestras conquistas, que son nuestras victorias, y dejamos de poner la expectativa en el Señor, en Él, en lo que Dios nos ha dado, empezamos como quiere, como dice el escritor a los hebreos, no sea cosa que nos deslicemos. Y deslizarse es algo que a veces empieza muy rápidamente, no es una cosa que basa de un día para otro. A veces no nos damos cuenta cuando empezó algo a deslizarse en nuestra vida. Cuando usted lee el llamamiento, cuando Dios lo saca a Lot de la tierra donde se había todo corrompido, Dios le dijo a Lot, tienes que salir, escapa por tu vida, tienes que salir con tu familia de acá. Y le dijo, no mires atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué Dios lo sacó? Porque había realmente, ese no era el ámbito, no era el lugar. Y la mujer de Lot quedó prendida y dice que se convirtió en una estatua de sal. Por eso a veces nosotros tenemos que ver cuál es la grandeza que nosotros buscamos. ¿Buscamos una grandeza personal? ¿O buscamos la grandeza, el incremento de Cristo en nuestra vida? ¿Buscamos estar realmente, que seamos amados por los hombres? ¿O estamos buscando que realmente Cristo siga siendo formado en nuestra vida? Necesitamos preguntarnos cada día, ¿cómo está mi expectativa alineada a Dios? ¿Es la expectativa de Dios o es la expectativa mía? Porque eso tiene que ver con lo que nos conduce a la herencia. Entonces, muchas veces lo hemos visto, si lo llevamos al plano familiar, muchas veces los padres generan una expectativa en sus hijos, o al revés, y generan también en la familia muchas tensiones. Matrimonios, que a mí me parece bien que en algún momento tengan que ir algún terapeuta que los ayude, pero si no planteamos las expectativas desde la cruz, de lo que Dios ya ha hecho y de la esperanza al cual Dios nos ha llamado, todo lo demás serán expectativas que pone el hombre, que pone la gente, que pone uno, que pone el vecino, tu compañero de trabajo, y que no están conformes al plano de Dios. Me acuerdo cuando yo renuncié a un trabajo que tenía para dedicarme a la obra del Señor, y a mi trabajo vino gente que nunca pensé que iba a venir a decirme, vos lo que estás haciendo, Gaby, es una locura. Vos vas a dejar a tu familia en la calle. Tus hijos no van a poder estudiar, vas a tener muchos problemas. Porque te vas a dedicar al Señor, no vas a tener nada, no, bueno, un montón de cosas. Yo le digo, nuestras expectativas no están puestas en la gente, con otras palabras, no están puestas en la organización, podríamos decir, en la institución, están puestas en el Señor. Entonces hoy tenemos un montón de cosas que se van gestando alrededor nuestro y que empiezan a demandar que tiene que ser de esta manera, que tiene que ser de la otra manera, que tiene que ser de esta manera. Y eso no se alinea a lo que Dios está esperando. Tampoco quiere decir que seas un hippie, que seas un loco y dejes todo por ahí, sino que vayas adquiriendo el conocimiento. Por eso yo decía recién, hay muchos recibieron el regalo de Dios, pero no lo conocieron a Él. Hicieron milagros, sí, sanaron enfermos, sí, predicaron la palabra, sí, pero llegó el momento que el Señor le dijo, yo a ustedes no sé quién son, no los conozco. Solamente ustedes sufructuaron mi Evangelio, tomaron la palabra y la declararon, porque esta es la palabra viva. Y el Señor, conforme a su palabra, obró, pero ustedes no me conocieron a mí. Israel anduvo en los caminos de Dios, pero nunca lo conoció a Dios. Dios no está en el negocio de que cantemos zamba de mi esperanza. No está en ese negocio. El Evangelio no es zamba de mi esperanza amanecida como un querer. No, no tiene, y me gusta esa canción, no es una zamba. Es un Evangelio, es una vida que Dios nos ha dado en su Hijo. Y Él no está buscando otra cosa en tu vida, sino que el incremento de esa semilla, que es Cristo, por eso es un matrimonio. ¿Puede ir a la terapeuta? Puede ir. Pero si no se ven crucificados, no hay terapeuta, no hay psiquiatra que los pueda cambiar, porque este es un tema de naturaleza. Y todos los días usted tiene que enfrentar la gravedad del viejo pacto, la gravedad del viejo, lo voy a decir bien, la gravedad del hombre viejo que te atrae al Adán, al hombre viejo que te atrae a la vieja naturaleza para que opere de ahí. Hay una gravedad que opera todos los días. Hay una gravedad que nos mantiene sentados, que usted puede caminar. Si usted saca la gravedad, usted sale, pum, para arriba salimos todos. Y hay una gravedad que opera para que usted, que se resista, para que usted no se eleve espiritualmente. Son los agentes que a veces te rodean, que cuando Dios por medio de su Espíritu quiere obrar en nuestra vida, te bajan, te traen al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Al decir, no, no vas a poder, no vas a alcanzarlo. Tenés que alcanzar esto, tenés que alcanzar lo otro. No digo que no trabajes, que no prosperes, que no avances, pero desde dónde lo hacemos, es la cuestión. Entonces, qué bueno que en esta mañana, si podemos descubrir por el Espíritu, no ahora solamente porque nos llevaría todo el día, pero dejemos cada día que si las expectativas, si no es la expectativa de Dios, usted va a ver, se va a ver a sí mismo con propósitos cruzados de Él. Vio que hay gente, es que a mí no me entienden, me voy a buscar otra iglesia para que me entiendan, porque no es tema de iglesia, es tema de propósito. A lo mejor vas a encontrar un lugar donde todos remen a tu favor, de la carne, y la gravedad te mantenga contento, en el viejo hombre. Pero las demandas de la vida no son las demandas del hombre. Usted cuando lee la Biblia, los escritores, el Espíritu Santo nos ordenó, el Espíritu Santo nos guió, la verdad nos llevó a esto. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad que va siendo revelada? Yo no te estoy pidiendo el mismo conocimiento que pasa en mí, o en Jonathan, o en Adela, es personal. Pero eso te pido que lo conozcas, que lo respetes, porque eso será tu alimento diario para vivir no en falsas expectativas que vamos creyendo, sino en saber que Cristo por esa verdad se va formando en nuestra vida, se va forjando en nuestra casa, se va formando en nuestra familia, en nuestro hogar. No hay salida para un matrimonio que solamente buscó terapéuticamente su salida, y me parece bien que lo haga, pero de la única manera que podrán ir al terapeuta para hablar y decirle, si nosotros no estamos crucificados, muertos para vivos en él, el viejo hombre no tiene salida. Si a usted le aburre esto, usted pregúntese, usted es un religioso que quiere vivir religiosamente, porque Dios, no es inconcebible de que Dios nos aburra, es una aventura que tenemos cada día con el Señor. Y usted dirá, ¿y por qué ahora no hay milagro? ¿y por qué no hago esto? ¿y por qué no? Fue un tiempo que Dios hace diferentes cosas, no es tema suyo ni mío, es tema de lo que usted va entendiendo de lo que es verdad. Si a usted hay que tocarle todos los días la cabeza para que ande, si todos los días hay que darle un versículo bíblico para que usted se levante, si usted líder lo tiene que llamar todos los días para que usted sentirse bien, si usted empieza a decir, no, que todos me dejan, que nadie, bueno, se quedó en un tiempo. Amén. Entonces, que podamos en esta mañana entender que el conocer el llamamiento a la esperanza y a la herencia que Dios nos ha llamado es, mira, Lucas capítulo 14 dice así, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla o acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, esto es bastante duro, pero es un punto que nos ayuda mucho. Por eso, no hay manera de seguir al pleno llamamiento o a la plenitud de su llamamiento si continuamos enviando nosotros delegaciones y solicitando términos de paz. Dice que si no renuncia, o sea, una de las cosas que a veces queremos hacer es esta, vamos a hacer las, le dicen Jesús, vamos a hacer las paces, reinemos juntos en mi alma y en mi corazón. Eso es lo que muchas personas han logrado hacer. Señor, hagamos las paces. Yo quiero ser tu discípulo, pero reinemos juntos. eso no lo contempla el Evangelio. Ese no es el lugar que nos va llevando al llamamiento que Dios nos va llevando. O sea, el lugar, Pablo lo puso así. Si nosotros acá yo tuviera un pizarrón, pondría cero, yo. Más Cristo igual a Cristo. Ahora, cuando yo me pongo yo, yo quiero añadir a mi vida a Cristo. Entonces, soy yo con Cristo, con esta forma, con la otra forma, con la otra forma, con la otra forma. Entonces, nosotros tenemos que ver que no es añadirle. Para Pablo no era para él añadirle a Cristo a su familia. Mirá, Galatas 2.20, usted lo sabe de memoria, está diciendo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo o ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo, decía en otros casos y en otros decía, no yo, sino que él en otros textos obra poderosamente en mí. ¿Dónde se ve a Pablo ahí? En ningún lado. Porque no hay esperanza para el viejo hombre, porque el viejo hombre es la zamba de mi esperanza, que usted canta que algún día su hijo va a cambiar desde la vieja naturaleza, desde una reforma que haga de cambiar ciertos hábitos. Ahora me voy a levantar a las siete de la mañana a orar. No digo que está mal, pero si lo hago desde esa naturaleza, no hay cambio que valga, sino la expectativa está en esa semilla que es Cristo en nosotros que vaya creciendo para que todas las cosas se alineen a él, no a mí, ni tampoco a tu vecino. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá dice Pablo, yo no estoy, no estoy más. Y esa es una tarea en el espíritu que cada día podemos hacer. no es algo mensual. Che, te toca hacer el service del auto, hoy qué problema. No, no, no es un servicio que hacemos los domingos, es cada día muero. Es que yo ya no vivo. Porque dice que ninguno puede ser mi discípulo. Y Jesús habló de discípulos. Pero cuando usted lee el libro de los hechos, ya no hay discípulos, hay testigos. Y Pablo dice, me seréis testigos, perdón, Lucas dice en hechos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. El discípulo oye, pero el testigo ve. Por eso un discípulo, siempre hay que estar diciéndole, anda para allá, vení para acá, y no digo que está mal. Pero cuando es un discípulo que es un testigo que ya vio, está viendo. Por eso cuando usted vio un accidente lo llaman y dice, usted es testigo de esa moto que chocó con ese auto. Sí, yo lo vi. Venía por esta calle y dobló mal porque yo lo vi. Nosotros somos, vamos graduándonos de testigos de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? La esperanza bordoré que esta gente nunca lo veré, que no veré esto. Tengo como ese niño la expectativa de que en el vuelo de la TAM 502 en el asiento tal, su padre viene, solo tiene que esperar que la puerta se va a abrir porque no es la esperanza de que algún día ya está determinado el día, la hora y el momento. Dios no está esperando en tu cambio, está esperando en que Él crezca en mí. Y le dije, en mí, porque me doy cuenta que también no tengo la esperanza de que algún día voy a cambiar, tengo la expectativa de que lo que es, esa semilla que ya está en mí va a crecer. por eso, ¿hacia dónde nos conduce la esperanza de su llamamiento? Diga, ¿hacia dónde nos conduce? Nos conduce, como dice el texto, de su herencia en los santos. Nos conduce a que también podamos experimentar que nosotros somos la herencia, diga, somos la herencia. O sea, nosotros tenemos que ver que Dios nos muestra la esperanza de su llamamiento para ser arraigados, para ser cimentados en nosotros como nuestra propia expectativa y también objetivo que tenemos en el Señor. la herencia de Dios, me gusta esta palabra, diga, la herencia de Dios en los santos. Esto es maravilloso. Por eso, ¿cuál es la herencia? La herencia es que nuestra expectativa es que haya en nosotros su incremento y su incremento Pablo decía así, Cristo todo y en todos. Mira, a veces vos podés encontrar un hermano y decir, ¿este hermano se fue de la iglesia? No, pero si yo lo veo en la iglesia, lo veo siempre. Pero, ¿qué pasó? Hay una confusión de su llamamiento, hay una confusión de expectativas, porque muchos cuando no pudieron entender el llamamiento de Dios empezaron a las frustraciones. ¿Qué sé yo? Yo fui a orar por un enfermo, oré por 10 enfermos, se me murieron todos, en el 11 recién Dios sanó. Pero son mis expectativas. ¿Qué es lo que Dios te tiene que liberar? Una de las liberaciones más grandes que hizo Dios en nuestra vida es de las falsas imaginaciones. Es la imaginación nuestra. Le conté el otro día la imaginación que tenía Namán. Son nuestras imaginaciones, es donde Dios nos quiere rescatar. Dios no quiere que usted viva en imaginaciones, Dios quiere que viva en la realidad de su hijo. por eso hay matrimonio y familia que se hicieron imaginaciones, se hicieron falsas imaginaciones y además se alimentaron de todo lo que está alrededor y no de la verdad que está en él, no de la verdad de esta semilla que es Cristo en nosotros. Claro que se volvió una vida aburrida porque tratan de cumplir la religión religiosamente. Yo voy a las reuniones, yo oro, yo leo la Biblia, yo canto, hago el devocional, hago todo, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Cuál es el entendimiento que tengo? Si todo eso me lleva a que Cristo sea formado, que yo pueda ver en qué área de mi vida, en qué todavía Cristo no ha sido formado y rendirme a Él, como decíamos, rindo todo o solamente estoy agregando a Cristo a mi vida. Lo agregué al Señor a mi casa es como, viste, cuando vos eras católico, agregaste un santo nuevo porque necesitás ahora a San Pantaleón, ahora necesitas a San Cayetano para que el tipo labure. Entonces, un montón de cosas, pero Dios no es más. No, ahora le voy a agregar esto, ahora le voy a poner aquello, no es una comida que yo le voy salando a mi gusto. El Evangelio es algo terminado y consumado en una cruz al cual nosotros fuimos llamados a esa expectativa de que Él que entró como semilla en mí se ha incrementado. No sé cuánto va el tiempo. Muy bien. por eso la expectativa del Padre es que el Hijo surja del suelo de nuestra alma, de nuestro corazón, como el incremento de lo que Él ha sembrado. se acuerda se acuerda que Jesús habló acerca de algunas parábolas que hablaban acerca de la de la siembra. Un hombre, el sembrador, salió a sembrar. Parte cayó junto al camino. Vinieron las aves y se llevaron la semilla. Parte cayó entre pedregales. La semilla cayó y las piedras ahogaron y no creció. Parte, no me acuerdo cuál es la otra, cayó entre espinos y no echó raíz, era la primera, no echó raíz y se murió. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60, y al 100 por 1. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de técnicas de agricultura, estaba hablando de esta verdad. Entonces, nosotros podemos entender eso. ¿Cuál es la expectativa del agricultor? ¿Cuál es la expectativa? ¿Que esa semilla quede fruto? ¿Ahora dónde? ¿Cuál es la tierra? ¿El campo que tenés? ¿La maceta que tenés? ¿El terreno que tenés? ¿Es dónde? ¿En nuestra alma? ¿Quién necesita que esa tierra, que esa tierra que es nuestra alma, caiga a la semilla? ¿Quién es el sembrador? Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Qué espera el agricultor de la semilla? ¿Qué dé fruto? Esa es la herencia. La herencia de un sembrador es el incremento de la semilla. ¿Te quedó claro? Entonces, no te gastes con otras cosas. Y esto no es algo fácil en el sentido, esto yo ya lo sé, no tengo que, ahora no hay que orar más, no hay que ayunar, no hay que leer la Biblia, no hay que, porque algunos dicen, hermano, vamos a adorar a Dios y se ponen a cantar. Adorar no tiene que ver con cantar, tiene que ver con lo que dijimos recién, rindo todo, que lo incluye en una alabanza, pero no es adoración. Porque usted puede estar todo el día diciendo, rindo todo, rindo todo, pero no rinde nada. Y mañana, cuando tenés que enfrentarte a la realidad de la vida, sigo operando en la gravedad que me atrae, porque cuando usted sale de acá, hay un sistema de gravedad que te aparece el viejo hombre, la vieja naturaleza que sigue operando y que eso usted le llamaría como a veces hacen en su casa, tengo que llamar o tengo que ir a cortar todos los yuyos que crecieron alrededor para que los yuyos no tapen lo que usted sembró con tanto amor. Sería desmalezar en términos de agricultura, sería desmalezar, como dicen carpir y otras cosas más. Jesús habló de que fue sembrado el trigo, pero mientras dormían se sembró la cizaña. Entonces, eso que cayó en buena tierra, ¿cómo lo estás cultivando? para que eso incremente. No, mi esperanza, no la expectativa de tu marido, que puede ser buena la expectativa de tus hijos, pero no es lo que acá está diciendo, no use esa palabra para eso, use la para el uso correcto. Entonces, nosotros hemos, la gente ha agarrado la Biblia y ha tratado de alivianar y de, podríamos decir, hemos agarrado al Evangelio y lo hemos puesto, vio cuando usted compra, qué sé yo, para matar hormiga, tiene que poner en tantos decilitros, tiene que poner o tanto de gotas, no, yo la voy a hacer dura más, acá dice que hay que ponerle cuatro gotas, pero yo le voy a poner dos y le voy a poner más agua porque no me alcanza la guita y hemos, eso se llama, se me fue la palabra, diluir. Entonces, para tratar de mantenernos en el Evangelio, que aliemos, tratamos de diluirlo, a ver cómo yo le añado a mi vida a Cristo, cómo le añado a Dios a mi vida, sería lo mismo que hacíamos antes, cómo meto ahora a la Virgen de Guadalupe en mi casa, cómo meto al Santo Este, y no estoy hablando en contra, añadirle algo, a ver cómo le podemos añadir, pero dice que a la fe añadirle virtud, la virtud amor, está hablando de otra cosa, eso habla de un crecimiento, habla de un aumento, y eso no tiene que ver con un sacrificio de algo humano, por eso les empecé diciendo, Señor, hicimos esto, profetizamos, nosotros podríamos decir, ahora estamos dándole agua a los hermanos allá en Mozambique, ¡uh, gloria a Dios! eso para Dios no es relevante, es para nosotros, ¡oh, nosotros hicimos esto, Señor, mirá, juntamos 20 mil dólares para ayudar a los hermanos en Mozambique, no es relevante para Dios, si Cristo no está siendo formado en el corazón de las personas, ¡oh, en nuestro hogar estamos haciendo esto! porque la herencia, la herencia, que es, y estoy hablando, eso teníamos en otro tema, la herencia es Cristo formado, Cristo aumentado, Cristo glorificado en nuestra vida, decirle lo que somos por naturaleza, no puede ser la herencia, la herencia, dice, de Dios en los santos y entre ellos, por eso, Él no desea, decirle que está al lado, Él no desea heredar tu carácter podrido, ni tampoco tu amable carácter, ni tampoco tu gran sabiduría para hacer negocio, no quiere heredar eso, por eso se volvió, cuando hablamos de lo temporal y lo eterno, oh, entonces va a decir, nosotros hicimos esto, Señor, no sé quiénes son ustedes, nosotros hicimos aquello, hicimos un predio, hicimos un templo, fuimos a Mozambique, fuimos a las naciones, no los conozco, porque mis expectativas nunca fueron esas, que tenemos que ir a predicar, sí, pero en términos de herencia, no es lo que hacemos, es lo que Él se ha formado en mí, por eso hemos visto generacionalmente, hermanos que eran, pa, qué power, wow, wow, tremendo, y después, ninguno caminó en el Señor, yo no voy a hacer la vida que hizo mi mamá, yo no voy a hacer esto, nunca nadie te pidió que hagas, sino que tengas el querer de Dios, si vos lográs que tu hijo tenga el querer de Dios, listo, porque sabés, tarde que temprano, va a vivir en la voluntad de Dios, y no está luchando contra tus imposiciones y mis imposiciones, sino va a tener una lucha con Dios, el Espíritu Santo le va a dar testimonio de que es su hijo cada día, ahora, si vos sos una, si vos dejaste, trajiste todos los reglamentos del sindicato y no me agarro, o todos los reglamentos, todos los protocolos de los hombres, acá adentro, no es relevante, sino lo que se vuelve relevante en mi vida es lo eterno, la palabra, el Cristo formado, hermano, que cuando vos te equivocaste podés pedir perdón, hoy hay una manga de orgullosos que no piden perdón ni que le estén cortando la cabeza, hoy tenemos una generación soberbia, indolente, indiferente, apática, pero tampoco me voy a poner a renegar porque es lo que sociológicamente es lo que está pasando ahora, usted no reniegue con su hijo que usa el celular porque es así, es lo que pasa hoy, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir y que nos vamos en este tiempo a enseñar la palabra, porque Dios habló en tiempo, por eso toda la Biblia, cuando Dios habló, habló para un determinado momento, por eso nosotros no sirve de nada que le demos siete vueltas a la Biblia, como hizo Josué para que entrar y poseer la tierra, porque eso Dios se lo dijo a Josué, no me lo dijo a mí, no es que tomemos eso, porque esa semilla, esa tierra, no era la tierra prometida, era Canaán, pero era una figura de qué, de Cristo y todo lo que usted ve cuando el pueblo de Dios tenía que dar sombra y figura de lo que hoy nosotros estamos, ellos manejaron, manejaron cosas que eran figuras, nosotros manejamos realidad, Cristo ya está, ese chico me hace acordar aquellos que se fueron a la guerra, que le mandaban carta a la mujer, oh mi amor, mi vida, te extraño, oh cómo me gustaría estar contigo, pero estoy acá en Vietnam, pero un día la guerra y la mujer cuando estaba triste, oh leía la carta, oh las perfumadas, oh dormía con las cartas y el día que llegó el marido dijo acá estoy, devórame, no deja que voy a seguir con las cartas, es la realidad de Dios que está en nuestra vida y todavía nosotros nos quedamos con escrito y no estamos disfrutando esta naturaleza divina que habita esta semilla, no sé si lo entendió, entonces a veces somos una máquina de decir texto y de hablar cosas y de decir esto y decir lo otro pero cuando vas a la vivencia no hay sustancia, por eso se volvió aburrido, se vuelve aburrido porque usted quiere cumplir religiosamente la religión y eso es aburrido, pero la vida en el Señor es una aventura cada día, es un misterio que Dios se lo revela a los que le buscan de todo corazón, me hallaré y dice si me buscares de todo corazón, ese está hablando Isaías en el Antiguo Testamento, como el siervo brama decía el escritor de los salmos, así mi alma te anhela, ¿por qué brama el siervo? por las corrientes de las aguas, por ir a beber agua, cuando perdemos ese deseo de conocerlo solamente nos quedamos con una fachada y con un montón de cumplimientos que se vuelve todo aburrido, seco, vacío y sin, por eso usted, el Señor le puede dar el regalo de un milagro, pero se ha perdido de conocerlo a él, Jesús le dijo a la gente, ustedes vienen porque yo les di de comer y ustedes se saciaron, pero trabajad por la comida que a vida eterna permanece, vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de mí no morirá eternamente, y eso hermano no pasa hoy, pasó siempre, porque hemos, tenemos una generación que hay que diluirle el evangelio para ver si puede lograr alcanzar, pero la herencia de los santos es el Cristo aumentado, lo estoy repitiendo para que le entre, es como un agricultor y su suelo, Dios es el agricultor y nosotros el suelo, el agricultor planta su semilla en el suelo, la herencia del suelo es llevar y disfrutar el incremento del fruto de la semilla, la herencia del agricultor es disfrutar el incremento y fruto de la semilla que surge de su semilla, su expectativa, su herencia ha venido a ser nuestra expectativa y también nuestra herencia. Mirá, termino, Efesios 1.22 dice así, al 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, diga, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es esa? La iglesia. Diga conmigo, vamos a decir una frase, la iglesia es el único organismo capaz de, el único organismo capaz legal y es el complemento autorizado por Dios para dar a conocer la herencia más grandiosa y poderosa que alguien pudiera recibir que es Cristo habitando en nosotros. Se lo vuelvo a decir, la iglesia es el único organismo capaz y legal y el complemento autorizado por Dios para dar a conocer la herencia. Dar a conocer la herencia no es que somos muchos acá, no es que tenemos un predio grande, no es que tenemos un auto, no es que tenemos esto, dar a conocer la herencia es dar a conocer la herencia que tenemos de todos los santos que es Cristo habitando en nuestro lugar. por eso usted tiene que entender la mente apostólica, no eran gente de dinero, no eran gente que tenían posesiones, eran gente que le daban palos todos los días y los sacaban como muertos, pero no tenían herencia, no tenían casa, por eso Jesús habitó sin nada, no tenían nada, la única herencia que iban a dejar es lo de Cristo que se había formado y forjado en la vida de ellos. Las expectativas de este mundo te llevan a la depresión, te llevan a los problemas familiares, las demandas que hay que lograr para estar, dar en el target de la sociedad y que todo el mundo te acepte, cada día son más impositivas, más impuestas y cada día te vuelves loco, pero por eso Jesús dijo aprende de mí que yo soy manso y humilde y ligera, es mi carga. Ya termino. Entonces, nosotros fuimos llamados a dar a conocer la herencia más grandiosa y poderosa que alguien puede recibir. ¿Cuál es esa herencia? Que Cristo habitando entre nosotros. ¿Cómo usted lo llevaría al plano natural? Es todos los días. y yo sé que todos de alguna manera hemos trabajado. Bueno, yo quiero dejarle a mi hijo esta herencia. Está bien, no hay ningún problema, pero esta es otra herencia, es otra cosa. No estamos hablando de una herencia terrenal, estamos hablando de la herencia en todos los santos y entre los santos que va siendo aumentado el Señor en nuestra vida. Mira, hermano, quiero terminar con esto, no tenemos el aumento de, nosotros a veces hemos aumentado de lecturas bíblicas, de revelaciones que escuchamos a uno, escuchamos a otro, digo que está mal, no digo que está mal, hágalo, pero ¿cuánto de eso en nosotros se ha ido formando? O somos una generación de consumo, o somos una generación, me va a salir un versito, consumada por su propósito. Que estamos caminando en una obra consumada de la cruz, donde todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. y nos ha dado a nosotros el privilegio como iglesia, como hijo, como cuerpo de Cristo, participar de esta herencia con todos los santos. Hermano, tengo que decirte, ¿cuál es tu felicidad hoy? Porque veo algunos que están luchando como pescado fuera del agua, tratando de hacer un montón de cosas y cumplimentar un montón de ritos para ser aceptados. Se perdieron de ser aprobados en Dios, de vivir en Él y disfrutar esta vida hermosa que Dios nos ha dado. El disfrute no está en los placeres del hombre. Dijo que lo he citado varias veces, dijo Salomón, lee el libro Eclesiastes, tuve mil mujeres, soy un experto en sexo, mil, podía tener una mujer por día en tres años diferentes, pero eso es vanidad, es vacío. He probado los mejores vinos, los mejores licores, Salomón tenía tanto dinero que se hacía traer de los montes de Armón hielo para mantener sus bebidas frescas. Tenía más caballos de lo que usted es como tener ahora camiones, tractores, como nunca se vio, pero él escribe el libro de Eclesiastes desde la frustración, el hombre bajo el sol es todo vanidad. Y usted va a encontrar una frase que la repite mucho, dice, todo debajo del sol es vanidad. Todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de morir, tiempo de vivir. Ahí no entra la gracia, ahí no entra Dios. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre no entiende. todo es vanidad. He probado todos los placeres del hombre que puede y todo es vacío, no me llena nada, porque ese es el hombre bajo el sol. Otra cosa es lo que Pablo describe en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Nunca se olvide decir esa palabra porque no es lo mismo que usted diga estamos sentados en lugares celestiales, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Jesús. Y esa, hay una gran diferencia, el hombre bajo el sol y el hombre sentado en Cristo. El hombre bajo el sol, el hombre bajo el gobierno de Dios. Y no bajo, sino en. Entonces, para terminar, que esta mañana que podamos ir identificando en nuestra vida y decirle, Señor, la herencia ¿qué es la herencia para mí? ¿Por qué te afanas o alma mía y te turbas, decía David, si aún has de alabarle? Decía así David, ¿no? En contemporáneo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas, alma mía, si aún he de alabarle al Señor? ¿Cuál es la semilla que ha sido sembrada? Esa semilla es Cristo y va a crecer. Porque la semilla más grande dice, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve mal fruto. ¿De quién estaba hablando de él? Que él iba a ir a la cruz, que iba a ser sepultado tres días y que iba a ser crucificado, perdón, iba a morir, iba a ser sepultado y iba a resucitar. Y dijo, es necesario que el grano de trigo, es necesario que esa semilla que es Cristo en nosotros que siga creciendo y que tu campo, tu alma pueda ser carpida o puede ser sacarle todo el yuyaje que ha crecido para que no ahogue y no apague, sino que él sea incrementado y la herencia sea el fruto de él. No es que mañana vas a abrir diez células y vas a ganar veinte personas. Porque si Cristo no ha sido formado, quizás podemos entrar en esta categoría. No los conozco, pero no sé. Entonces, que en esta hora podamos decirle esta mañana, Señor, quiero conocerte más. por eso siempre me gusta leer en la Biblia cuando dice para que sepáis lo que Él les ha concedido, para que sepáis a la esperanza que Él los ha llamado. Dios no tiene ignorantes. Dios quiere por medio de su Espíritu que sepamos lo que Dios nos ha dado en su Hijo y que eso sea lo que se nos va revelando día a día. Póngase de pie. Son las doce y no tocó la sirena. Porque cuando toca la sirena le agarra un espíritu le disparen. Pero, como dijo hoy Pablo cuando oramos, dale la mano a tu hermano. Yo creo que esta es una mañana de derribar falsas enseñanzas, falsas expectativas. Es una mañana de quebrar todo aquello que ha sido parte a veces de nuestra confusión en cuanto a la herencia. Que está bien. Amén. Gloria a Dios. Sé que esta generación que viene detrás quizás le vamos a dejar más. Pero, ¿cuánto de Cristo se ha formado en nosotros? Esa misma expectativa que tenía ese niño o esa mujer como la que me decía. Isabela. Así que estaba esperando a su papá en la puerta porque sabía que no era una esperanza fallida de algún día. No era zamba de mi esperanza. Era la realidad de que cuando se abra esa puerta el que iba a aparecer era su padre. La expectativa del padre es que a través de la iglesia sea dada a conocer este misterio. No es alguien que va a venir. Es alguien que ya nos habita. Es alguien que ya está en cada uno de nosotros. Es alguien que está en tu vida más allá de tus defectos, de tus debilidades, tus dificultades, tus adversidades, tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser. Él habita en nosotros y Él quiere darse a conocer. La iglesia es al que Dios le ha dado la capacidad legal, la capacidad legal, la capacidad completa para darlo a conocer a Él, para que Él pueda ser dado a conocer. Dale la mano a tu mamá. No le pidas tanta herencia material, sino que puedan juntos edificar al Cristo que habita en nuestra casa, en nuestra vida. Para que no no nos generemos falsas expectativas ni tampoco una esperanza que nunca va a llegar, sino la realidad del Cristo que hoy nos habita. Por eso dice hasta que Cristo se ha formado y esa semilla primeramente a veces como decía David, mi embrión vieron tus ojos. Es a veces algo muy pequeño. Jesús habló de una semilla de mostaza pero sembrada que empieza a dar fruto, empieza a crecer. Yo creo que estos serán días donde veremos que yo no determiné el llamado. Quien determinó y definió el llamado de Dios en su Hijo. Fuiste llamado. A donde quiera que estés tienes que tener la mentalidad de un llamado, la mentalidad de un graduado, de un discípulo que oye y de un testigo que ve. Y esa es tu graduación en la vida. Te vas a ir graduando porque no vas a hablar de lo que no viste, de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo del Señor. Vas a tener como dice Pablo que somos como el agricultor, que el agricultor para esperar el fruto tiene que sembrar la tierra, tiene que trabajarla, pero sabe que tiene la expectativa de que lo sembró va a tener el resultado. que te va a tener un lugar. ¡Gracias!